Con respecto a las caminatas que cada municipio dispuso y se ha adherido, obviamente, al decreto nacional y el provincial, la gente ha acatado en medidas los horarios permitidos para hacer la caminata, ¿verdad? Bien. Con el barbijo colocado y acompañándose bien con el grupo familiar o en forma individual, manteniendo la distancia. Bien. Bien, bien. En el día de ayer, siendo aproximadamente las 13 horas, personal policial recibe una denuncia de una persona de sexo femenino de esta localidad, la cual manifestó que autores ignorados les sustrajeron una motocicleta desde el interior de su vivienda. El rodado se encontraba en el patio de la misma, sin las medidas de seguridad. Así que personal policial de investigaciones está trabajando para esclarecer el hecho. Continúan las infracciones con el código de convivencia ciudadana, en donde la jornada de la víspera se dio inicio con siete procedimientos por infracciones al artículo 111, que las faltas más comunes son la falta de licencia y el casco protector colocado, como corresponde. Con respecto a las detenciones por infractores al artículo 205 del código, en el día de ayer se procedieron a la aprehensión de nueve personas mayores de edad y demorándose a cinco menores. Eso es todo lo que tendríamos por el momento, Tamara. Bien. Comisario, disculpe que siempre seamos muy repetitivos con esto, pero realmente está comprobado que mientras más hablemos del tema, más podemos ayudar. ¿Cómo estamos con el tema de las denuncias por violencia familiar? Tuvimos uno el pasado fin de semana aquí en General de Valle. Hemos tenido varios casos también en lo que es la departamental. ¿Se sigue trabajando en esto? ¿Cómo podemos nosotros como medio ayudar también? Sí, mira. Con respecto al tema de las violencias familiares, era como yo ya te había comentado la semana pasada, las denuncias se siguen recepcionando, sigue, continúa el proceso, ¿no? Cuando ya Fiscalía toma conocimientos del juzgado de familia y todo lo demás. Dice que en su momento, si se daban las exclusiones de las personas, no es que ni la pandemia, con respecto a este tema que estamos viviendo, no es que no se lo saca la persona, no, si se tiene que excluir, se va a excluir al agresor, ¿verdad? Y darle prioridad a la damnificada o los damnificados que hayan en el seno familiar. Bien, esto es importante remarcarlo, porque muchas veces uno piensa en el imaginario popular, ¿no? Cuando hablamos de violencia familiar, el hombre que golpea a su mujer, pero también nos olvidamos que, debido a esto que estamos todos en nuestras casas y demás, hay muchos niños que padecen violencia familiar por parte de ambos progenitores, no solamente del papá. Entonces, el poder hablar con usted, el que usted nos vaya informando, y que nosotros también, de una u otra manera, vayamos difundiendo, hace que se tome una conciencia distinta, ¿no? Por supuesto, y todas las personas que detecten alguna situación que no sea normal, o que se escuchen, que en la casa de al lado, o lo que sea, o que tengan conocimiento de alguna situación y que por X motivos de esas personas no puedan llegar a comunicarse, o llengan miedo, está bueno que llamen, aunque sea en forma anónima, al 101, como para nosotros llegar a poder asistir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!